Saludos a la organización del Bucarachero de Oro. Hoy nos vinimos desde el alto augurio con nuestra delegación. Tenemos 10 niños acá en los diferentes rectores. Hoy participamos en la discusión de instrumentos, quedamos de primer lugar. En la pareja de baile, en el baile de globo, quedamos de primer lugar. Y tuvimos una excelente actuación en el reinado. Hoy estamos, pues, seguimos acá desde el Teatro Esteban Luis Guevara. Le llamo por el saludo de ustedes. Y, bueno, esperamos los resultados que deseamos. Los que realmente el jurado nos ve. Sabemos que la organización es una organización seria. Y, bueno, vamos adelante. Saludos desde Apuré. Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Ovarino Oficial.